Y ustedes televidentes deben prepararse porque el próximo 18 de junio a las 8 de la noche llega Monster Chef Celebrity 22. Muy bien, hora de saludar a mi compañera Sandra Borges, quien sigue en Cali disfrutando de lo último en moda. Por eso voy a saludarla de inmediato. Sandra, hola. Y Miguel, bueno, serán los encargados televidentes de encender la fiesta hoy precisamente en la casa de los famosos Colombia. Pero yo quiero comunicarme de inmediato con Carmelo. Usted tiene más detalles de esta estupenda celebración y de otro par de sorpresas más. Hola, Carmelo. Afinando esos pasitos porque esta fiesta va a estar excelente. Muchas gracias por toda la información. Celebra al mejor papá con un descanso. Gracias, televidentes, por acompañarme en Entretenimiento de RCN. Nos vemos muy juiciosos en la emisión de las 11 y 30 de la noche. Yo, Ana, Andrea, ustedes tienen más información. Voy a comenzar a hablar de nuestro queridísimo Rigoberto Urán, quien recientemente compartió escenario con el cantante Luis Alfonso. El artista lanzó su nueva canción titulada Chismofilia y lo hizo en el restaurante El Ciclista. Aprovechando el momento y de manera jocosa intercambiaron roles y divirtieron a los asistentes. El 17 de junio a las 5 de la tarde llega la cuarta temporada de las Gestas del Tiempo. Es una muy buena recomendación gastronómica y cultural. Se está llevando a cabo el primer festival que contaron su nuevo EP titulado Aquí Mando Yo. Cinco canciones llenas de ritmo y mensajes poderosos. Luego de hacer Sold Out en Colombia, el grupo mexicano abrió nueva fecha y se presentará el 14 de este mismo mes en el Movistar Arena aquí en Bogotá, en la capital. Esto fue todo por hoy. Que tengan linda noche y buen fin de semana y puente. Chao.